Mientras más nos acercamos al final de la historia, todos los fans están a la espera de ver a Luz en su máximo esplendor de magia. Para ser más específicos, un nuevo set de poderes que le permitan tener una batalla real con el coleccionista o con algún otro mal que se acerque. Hay que ser honestos, Luz es capaz de ganarnos en batalla, pero durante la pelea contra Velos no tuvo mucha oportunidad para contraatacar. Muchos fans han teorizado que la nueva revitalización de sus poderes tendrá que ver con la Bruja Buena, ya saben Asura la Bruja, la de los libros de luz. Y que durante la temporada nos han estado spoileando y dejando detalles sobre cómo es que ella obtendrá estos poderes. Pero antes de comenzar no olviden suscribirse para recibir más contenido como este en el futuro. Y ahora sí sin más, comencemos. Entre todo el caos que se produjo en el final de la segunda temporada, se coló un detalle crucial para el enfrentamiento contra Velos. Es un hecho simple, pero que puede ser la solución al enigma sobre los poderes de luz. Y es que durante la pelea, Velos está usando una magia más poderosa que la que cualquier otra persona maneja en las Islas Sirvientes. Algo que solo pudo conseguir con la ayuda del coleccionista. Es decir, claro que Velos es ahora una especie de slime o moco. Pero como el coleccionista es una adición tardía a la historia más que una amenaza planificada, no me sorprendería que Velos acabara reclamando su título de gran mal. Sin importar de si Luz tiene que pelear contra el coleccionista o una reformada versión de Velos. Ella va a necesitar una magia de igual poder. Creo que podemos esperar que tenga un cambio de imagen cerca de la batalla final. Uno que amplifique sus hechizos. Luz no se da para recibir una transformación mágica propia. Y estoy demasiado emocionada por verlo. Pero ¿Cómo? ¿Y de dónde vendrá? La historia se reformuló de manera que el equipo pudiera apuntar a las estrellas. Literalmente hacia el coleccionista. Hay una cita de Terrence en la que te explica que siempre quisieron tener un personaje como el coleccionista. Pero que el propio coleccionista no estaba inicialmente en el panorama. Esto me emociona porque a pesar de su personalidad infantil, el coleccionista tiene poderes demasiado poderosos. Producto de su tardía adición. Algo así como un dios máquina. Un elemento tan poderoso que sea literalmente dios. En este caso, el coleccionista aniquiló al malo y amplificó los riesgos por lo que pasarán los protagonistas. Piensa en ello. Antes sabíamos que Velos ya tenía magia artificial con su báculo y poderes a través del consumo de almas. Como su brazo cambiante. En un principio se podía suponer que su poder provenía simplemente de objetos externos. Cuando hablamos de sus objetivos, asumo que Phillip estaba inicialmente consumiendo alma de palismán y tallando glifos en sus brazos como una forma de ponerse en igualdad de condición con otras brujas. De alguna manera, se enteró del coleccionista y de su encarcelamiento. Y creo que fue aquí donde Phillip se enteró de los tratos del coleccionista y de la capacidad de otorgar magia especial. He visto a otros llamarla magia celestial. Así que así se llamará por ahora. El conocimiento de esto por parte de Phillip lleva a la ofensa del episodio en otra parte y en otro lugar. Que concluye con Phillip convocando al coleccionista por primera vez. Después de que Phillip hiciera contacto con el coleccionista y presumiblemente obtuviera la magia celestial. Él fue capaz de convertirse en el emperador que vemos al inicio. También es posible que la magia del coleccionista sea la razón por la que la vida de Phillip se prolongó. Así como su capacidad de omnisciencia y la habilidad de andar a hortadillas. Y en la batalla final podemos ver que la forma en la que se mueve es muy similar a previas escenas con el coleccionista. ¿Por qué esto es importante? Bueno, esto nos asegura que la magia celestial, una de las más poderosas en este mundo, es capaz de ser transferida. En otras palabras, si Velos puede obtenerlo, Luz también puede. Esto también encajaría con las múltiples comparaciones entre las historias de Luz y Velos. Ambos presentan dos lados de la moneda. En el sentido de que ambos encontraron un mundo mágico, solo que su reacción fue diferente y llevó a diferentes caminos. De la misma forma, la magia de Luz y su habilidad de glifos fue inicialmente presentada por el libro de Phillip. Algo que después vemos fue en realidad Luz. A pesar de ser habilidosa, Luz sigue sin poder derrotar a Velos en su forma llena de magia celestial. Por supuesto, no es que todos lo atacaran al mismo tiempo. Aún así, el coleccionista le salvó el trasero y no hay forma de que puedan enfrentarse a él sin un poder similar. Por eso, Luz necesita un poder y hay dos personas de las que puede obtenerlo. La primera es el coleccionista, como ya hemos utilizado antes. Puede que Velos vuelva reformado como el verdadero malvado de la serie. Velos o los padres del coleccionista o algún otro mal está a punto de destruir las Islas Sirvientes. La cosa es que hay una amenaza más grande. En este momento, Luz se entera de esta gran magia, lo que hizo que Velos pueda ser todopoderoso. En este momento de desesperación, Luz requerirá a la ayuda del coleccionista, con la personalidad del coleccionista y su afición con King. Es muy probable que los vuelva a ayudar justo como hizo antes, así que el gran poder de la amistad, en un momento perrosor, Luz consigue la magia y los poderes. Esto encajaría muy bien con la capacidad de Luz para atraer a los enemigos a su lado. Creo que cualquiera menos Velos, que ha combatido contra Luz, ha terminado de su lado, y en el caso de Amity terminan saliendo. Pero hay otra teoría sobre sus poderes. ¿De dónde más puede obtener esta magia celestial? Pues del mismísimo Titán. La serie se ha apoyado realmente en la idea de que el Titán ha estado revelando los glifos a Luz mientras los ocultaba Velos. Sabemos que el Titán es increíblemente poderoso, y que básicamente ha remodelado el reino de los demonios una vez que murió. Además, que fue el único capaz de pelear contra el coleccionista. Y sabemos esto por las crueles remarcaciones que hace el coleccionista sobre los resistentes que son los titanes. Además de ser el único capaz de engañar exitosamente a esta criatura todopoderosa. No solo salva a su hijo, sino que también logra atrapar al coleccionista. Incluso después de su muerte, el Titán sigue siendo increíblemente importante. La muerte del Titán nos dio el nacimiento de todas las especies de demonios. La sangre del Titán puede crear portales entre el reino de los demonios y la tierra. Están los propios glifos gordos que solo ven el trabajo en el reino de los demonios porque sacan la magia del Titán. Y la lista continúa. Si tan solo estuviera vivo. Oh, pero espera un segundo. Tenemos pruebas de que el Titán está por lo menos un poco consciente. No vivo, pero está presente y listo para convertirse en un aliado de Luz y de sus amigos. Si el cadáver del Titán puede crear vida y dispersar magia, no veo por qué sería improbable que Luz obtuviera magia directamente de él. Ahora bien, no veo que esto ocurra hasta el clímate de la serie, durante la batalla final. La última esperanza, por así decirlo. Simplemente lo veo como una transformación de corta duración que permite a Luz ser la bruja buena de Asura. Que siempre quiso ser. De hecho, creo que el Titán pierde la poca magia que le queda con tal de ayudar a Luz. En cuanto al aspecto de Luz, creo que es obvio que su transformación será similar a la de Asura. Aunque también quisiera que encarne a Luz y su inmensa imaginación. Si estamos hablando de una gran pelea contra el coleccionista, entonces una gran imaginación me parece importante. Quiero ver a Luz haciendo locuras usando el lifo con solo imaginarlo con su mente, disparando directamente con sus manos. Quiero ver a Luz hurcando el cielo como Goku. Quiero verla manifestando el ramo de flores de la nada para Amity. Quiero que la serie haga una transición hacia la versión más anime posible de la pelea. Y ya después pueden arreglar las cosas con entendimiento y bondad, pero primero, quiero ver acción. Así que chicos, cuéntenme en los comentarios qué opinan de esta teoría. ¿Creen que Luz efectivamente se va a convertir en algo así como la Bruja Asura? Estaré leyendo sus opiniones y encaracenando a las mejores. Y yo he sido Dani y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y bye bye. ¡Gracias!